Hola, os traigo ahora una nueva sección en la que voy a hablar de la serie que me estoy viendo. La que estoy viendo ahora es Hear Me, Hear Me. Sí, ya acabó hace un par de seis meses, supongo, no me acuerdo. El caso es que también estoy viendo Blood ahora, pero como ya voy por el capítulo 14 o así, pues no quiero empezar por esa. Voy a empezar por esta que me han hablado muy bien. Y bueno, he visto el primer capítulo, me ha encantado, así que la seguiré viendo y por esto he decidido hacer estos vídeos. No es como la otra que vi de un tío con doble personalidad o lo que sea. Ya sabéis cuál, que vi el primer capítulo y me costó terminármela, así que no vi nada más. Pero esta sí me he visto el primer capítulo y me ha gustado. Así que seguiré viendo. Me he apuntado aquí los nombres de la gente porque no me lo sé y porque no soy coreano. Así que si los pronuncio mal, lo siento mucho. Así que el protagonista es Jin Sung, que en la serie es Cha Dong Hoon, algo así. Bueno, el tipo es el de Protect, Protect the Boss. Pero bueno, no está mal, no me la terminé. Pero bueno. Por lo visto el muchacho tiene personalidad múltiple. Está el atontado, el atontalaba. Que no tiene sentido. Es un chico demasiado bueno, demasiado gilipollas. Oye, ¿le puedes llevar los deberes a esta tonta? Vale, pues se los llevo y ala me van y me pegan. No tiene sentido. Y luego está el sexy. Es el que parece que usted es. Que sí, que nos gusta porque es el chico malo. Y sí, nos gusta porque somos gilipollas. Porque todas las tías vamos detrás de los chicos malos y luego pasa lo que pasa. Pero vamos, este se declara al final del capítulo y en plan gilipollas. Uy, te vas a ir. Este se declara al final del capítulo y fue como... Tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué frase más horrible? Es de Gallete de Nox. Recuerda el sueño de ti. Cuando me enamoré de ti. What the fuck? ¿Te has hecho daño? Es que es una fe que se ha caído el cielo. ¿Ves? Es la misma frase. Estúpida y gilipollas. No tiene sentido, tío. Si eres un tío malo, te acabas de pegar 80 o 20 o los que sean. O vas a pegarlos, ni a mí me acuerdo. Y le sueltas esa gilipollas. Yo soy la tía y me parto el culo igual. O sea, en tu cara. ¿Me estás contando? Luego a lo mejor vemos ellos. Que eso, que luego cuando el tío no quiere a Corea. Que al final va a Corea y aparece... Par... 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 Sion... Bueno, en el de Dreamhide 2. Y también en Aishuman Gullud. Que es allí donde me enamoré yo. Perdón. Es que esto es mono. Bueno, en fin. Aparece ese y ya definitivamente he dicho. Me veo al aseo. En fin, y luego está la chica que se llama Hua Jun Yun, en la serie Origin, que por cierto es buena en artes marciales, o esta flipad de la muerte, y se enfrenta a gente loca, y no me refiero a psicológicamente, sino que les pega palizas, raro, pero bueno, si le tiene que hacer frente al sexy loco, tiene que ser una chica con carácter, y por lo visto esta no es gilipollas como la mayoría de las tías que salen en las series, ni es una pobretona de mierda, ni es una pánfila, ni regala cartitas, por lo menos por ahora, a gente que no tiene nada que ver con ella, no sé, yo lo voy a seguir viendo, porque el sexy malote este, como ya he dicho, está muy bien. Y bueno, pues como es el primer capítulo y tal, pues no hay mucho de comentar, te explican lo que hago, y punto. Y eso así que espero que se ponga más entretenido en medio, y poder fungirlear aquí con vosotras, y vosotros. Bueno, estar listos, nos vemos en el siguiente, parcillo, claro, cásate conmigo, parcillo, o como te llamas.